Un enorme orgullo haber sido nominado por la Presidenta Bachelet para ser parte integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. El gobierno del Presidente Viñera había avanzado en esta materia solamente nominando a empresarios, nominando a algunos profesionales del área de la arquitectura, del nivel central, todos de Santiago, y la Presidenta Bachelet ha modificado este criterio, ha incorporado a personalidades de la ciudadanía y también a los presidentes de las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados. Y en esa responsabilidad ha recaído también la nominación en mi persona, que no solamente voy a representar a todos los integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, sino que también a nuestras regiones, que nos tienen un matiz muy acentuado dentro de la Comisión misma, y tenemos que luchar justamente para que los temas de desarrollo urbano lleguen a las regiones y en las regiones también a las comunas más pequeñas. La Presidenta Bachelet ha manifestado que no solamente tenemos que luchar por construir un país más justo, con viviendas más dignas para nuestra gente, sino que también con barrios más solidarios, con barrios en donde podamos tener compartiendo a la población, con ciclovías para las comunas donde hay gente que se desplaza por este medio y no cuenta con las herramientas para hacerlo de manera segura a su trabajo, con multicanchas, con espacios de áreas verdes que le den un sentido y un cariz distinto a cada una de las comunas.